La salud como prioridad, siempre. Desde 2015 habían sido abandonadas las obras para la construcción de 5 nuevos hospitales bonaerenses. El gobierno provincial junto al gobierno nacional lograron poner en marcha las obras, finalizar la construcción, equipar los nuevos hospitales y ponerlos en funcionamiento. Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner de Cañuelas. Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría. Hospital Néstor Kirchner y René Favaloro de La Matanza. Además el Hospital Central de Pilar. Desde el primer día transformando la provincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.